Ya en breve saldará En la noticia De un pueblo que desapareció Este pueblo muy humilde Que aquí muchos sufrieron Este pueblo es el pueblo de Dios ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor Oígalo mi hermano, mi hermana ¿Dónde está este pueblo muy hermoso? Muy hermoso Él pronto viene ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento Les dirán A mucha gente Este momento Aquí el pueblo ya se fue Con el Señor Él pronto viene Por una iglesia Sin manchas Sin verrugas Después de este gran acontecimiento Muchos cristianos Muchos cristianos desviados volverán Buscarán a sus pastores Por su reconciliación Será muy tarde Ellos ya fueron con el Señor ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí ¿Dónde están? Los mensajes que anunciaban Y la gente lo escuchaba Ellos también ya se fueron con el Señor ¿Dónde está este pueblo muy hermoso? Mi amor ¿Dónde está que no se ve a nadie allá? Alguien con voz de lamento Les dirán A mucha gente Este momento Aquí el pueblo ya se fue Con el Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ayúdame a ser tu aluna Mi mente Quiero llegar contigo Ayúdame a mi amado Ayúdame a todo el mundo ¡Suscríbete al canal!